Compra las monedas más baratas en MMOCS, os dejaré el link en la descripción para que las compréis, ¿a qué esperas? Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, esto es un vídeo informativo en este caso, ¿vale? Acabo de entrar a la cuenta, si veis muchas notificaciones, pues porque es la cuenta de mi hermano y nunca entro, ¿vale? Porque le he puesto el FIFA ahí, pero bueno, de todas formas voy a quitar esto Y bueno, para que veáis que ya se puede descargar totalmente, o sea, si tienes el juego, obviamente ya puedes ir a descargarlo, ¿vale? O sea, entráis aquí, ¿vale? Y justo le dais a descargar, o sea, solo quería informaros de esto para la gente que está ahí al tanto Y la gente que no lo sepa o la gente que acaba de venir de cualquier otro sitio o de donde sea, ya podéis descargar el FIFA 19 O sea, que toda la gente que, pues básicamente tengáis el FIFA ya, pues ir descargándolo, que la verdad que va a costar su tiempo Algunos que tengan buena conexión, pues lo podrán descargar, otros que no tengan buena conexión, pues le costará un poquito más descargarla Y otros que tengan la conexión, pues de la NASA, pues podrán descargarla al momento Así que gente, esto era lo último, solo para informaros de esto, de que ya podéis descargar el FIFA 19 en PlayStation 4 Así que nos vemos en la próxima y en próximos vídeos, ¡adiós!